Continuamos con las actuaciones necesarias para mejorar el mantenimiento y adecuar las instalaciones del Estadio Cartagonova, en concreto con las ya anunciadas por parte del Concejal de Deportes de SITO, de los arreglos en separadores, en barandillas, el elevador necesario para las personas con movilidad reducida. También vamos a incorporar en breve el arreglo de los aseos públicos, que es una reivindicación de todos los aficionados del equipo y que francamente tenemos que hacerlo porque tienen muchas calencias y son mejorables y queremos actuar de inmediato para ir arreglando todos los que están en malas condiciones. Además, recientemente también hemos anunciado una actuación importante del patio inglés para que cuando llueve evitar que esas inundaciones también se produzcan dentro del estadio y forma parte de un paquete de inversiones en mantenimiento dentro del estadio que sumamos a otras mejoras que ya hemos hecho en los últimos años, como el arreglo de la iluminación, por supuesto, los asientos, las butacas y otras actuaciones que han sido también necesarias para ir adaptando esta instalación a la calidad que necesita el primer equipo de la ciudad y el primer equipo de la región. Deseando también que se celebre el Día del Peñista el próximo domingo en un ambiente de convivencia, de deportividad, que disfruten mucho todos los aficionados y también que continúe la buena racha contra el Ilche en el partido que nos unirá este domingo aquí en el Cartagorba. ¡Gracias!